Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril Y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir Poco me importa la gente que opina y se mete, no me han de entender Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía ni lo serás jamás Cómo explicar que me duele, hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar Vivas y escuchas mi canto, sabrás que es el llanto que lloro por vos Poco me importa la gente que opina y se mete, no comprenderán Cómo explicar que te quiero, que te quiero, que te quiero Y acariciando tu pelo encontrará el sueño que no puedo hallar Ay, si tu boca me diera callada la forma del amor y amar Encontraría el motivo de seguir viviendo, de poder luchar Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril Y recorrer tus entrañas en busca del hijo Que no ha de venir ¡Gracias! 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 Siempre que te espero tengo miedo, que no llegues tengo celos Es como una angustia aquí, luego al ver tu imagen a lo lejos Tu sonrisa, la alegría del encuentro vuelve a mí Qué tonto soy, es el amor, pero es que sufro y me hace tanto mal Me ocurre igual, igual que a ti, pero es tan lindo de verdad Mira la ciudad es toda nuestra, llueve y se me hace más bella Porque estoy juntito a ti, suenan las campanas a lo lejos Me recuerda las mañanas en que yo te conocí Qué lindo es, soy tan feliz El cielo es mío cuando estoy cerca de ti Es el amor Qué lindo es, quiero cantar, quiero reír Hoy al esperarte viste un niño, frágil como un pajarito Me acerqué y lo acaricié Viendo su mirar tan triste y dulce Recordé cuando una tarde sin quererte hice sufrir Qué tonta fui, dudar de ti Hoy con el tiempo me avergüenza recordar No sé por qué, si yo también A veces tiemblo de pensar que no vendrá Es el amor, qué lindo es Quiero cantar, quiero reír No sé por qué, si yo también Si un barquito de papel está por naufragar Socorrelo, corrígele el timón Mi amor, tal vez soy yo Mi amor, tal vez soy yo Quizás soy yo Recordarás, así era yo Así era yo Si ves un pajarito en el invierno frío Cobíjalo, contáguelo, 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 contáguelo del calor Mi amor, tal vez soy yo Quizás soy yo Recordarás, así era yo, así era yo Y cuando llegue al fin el muchachito aquel que te ha de enamorar Y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carnet de sabitila que Fui solo una ilusión, tan solo una ilusión y nada más Y cuando llegue al fin el muchachito aquel Que te ha de enamorar y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carnet de sabitila que Fui solo una ilusión, tan solo una ilusión y nada más Max Música 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 Era el canario un timor Y era su dueño un pequeño que pelaba con empeño los cuidados del cantor Era un hermoso ejemplar De color adamascado, era un preso resignado a la misión de cantar Era muy lindo escuchar Música De su garganta sonora la nota grave que llora en un constante rolar Daba a entender su triná Que alguna angustia sufría Porque falco de alegría Porque falco de alegría Era su canto un penado Música Un cierto día su dueño el candoroso pequeño que se solía extasiar Al observar Al observar los fulgores Los tan bonitos colores Si tan bonito cantar Llegó hasta el cielo su queja Porque aferrado a la reja De la pequeña prisión En nostalgia y agonía Su fiel canario moría Sin entender la razón Música Perezo de un hondo quebranto Sumió sus ojos en llanto Y con infante emoción Quitó de la jaula al preso Posó de su boca un beso sobre el rosado plumaje Y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa Que tenía corazón Música La cajita de madera La cajita de madera Aquella que contuviera Lapisitos de color Fue la morada Ostrera De aquel Que en su vida fuera De aquel que en su vida fuera Su más preciado valor Y en el jardín de su casa Y en el jardín de su casa Y en el jardín de su casa A distancia muy escasa de un legendario nogal Lloró la pobre criatura Lloró la pobre criatura Al cavar la sepultura Al cavar la sepultura Y en el jardín de su casa Y en el jardín de su casa Y en el jardín de su casa